Están dos locos en el manicomio porque ahora están durmiendo apretaditos, se vienen cosas que muestran que duermen apretaditos, habían dos locos en una litera así, y de repente se escuchó un pencazo seco. Carlos, ¿qué pasó? No, se me cayó el pijama. Oye, medio pencazo. Sí, es que lo tenía puesto. Es que los locos hay de todo, los locos. Ese otro le llegó al restaurante así, llama al garzón y le dice, ¿sabes el mejor plato de la casa? Eh, langosta, señor. Langosta. Le trajo una langosta rica así, y le faltaba una pata. Oye, Nero, ¿eh? Acerca a la langosta le falta una pata, loco. Y sabes que eso es normal, ya sabes que bajo el agua en el mar, pelean estas gallas, y de repente las langostas agarran a combo los hicos, pelean entre ellas, ¿me entiendes? Oye, ¿por qué no me traes la que ganó entonces? Porque estoy así, como el curado se entró a la bodega, muerto, cocido. Gracias, muy amable. Estoy transpirando, no es de nervios, porque estoy con una temperatura increíble. Este hermano es nervioso, que por chefe era el domingo, al día del niño, andaba. Ahora va a salir. El curado se queda enchar al bar, se mandó como tres cervezas, y dice, con un parito, vamos a ir al baño, al fondo ahí, a la izquierda, y tenga cuidado, porque hay que bajar dos peldaños. Y partió el curado, para dentro, se equivocó, dólo para los ocho lados, y cayó en el hoyo el ascensor. Sí, golpe en casa. Se en derroche, pero voy a hacer pichea, que vivimos, no, al otro peldaño, me mato. como esos dos que andaban robando gallinas, y no lo pillan, ¿qué te dije? Y me la agarran hoy, pescan las gallinas, y ya sin plumas, y le tiran al agua, así, para que no lo agarren. Estoy robando gallinas. ¿Cómo que robando gallinas, loco? ¿Cómo así los cachéos? No, si no, no estamos robando gallinas. Y las plumas, no, que la loca se está bañando, dijo que le cuidáramos la ropa. Como esos dos amigos que se dan para el muelle, así, van caminando por el muelle, y de repente había un tipo de espalda sentado, musculoso, así, y uno le dice al otro, ¿cacharía el tipo que usted es, no? No, 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 hijo, es el famoso temerario. Ah, ¿el temerario? Claro, este, cuando era juez, le decían el temerario, sé que un par salía en un bote así, tachaba los tiburones, le abría a los chicos así, le metía la mano y le daba vuelta al reloj. Ah, en serio, claro, si por eso le decían el temerario, y ahora, no, ahora le dicen el manco. Como el curado se queda pasando como a las 4 de la mañana, por afuera en una joyería, y estaba sonando una alarma, y vio que todos los vidrios quebraban así, y empezó a zapiar, y no, llegan los tombos, y me lo agarran al curado. Bueno, lo dician en un auto, y desaparece. Y el curado, bateando a la perra, entró la maleta, y lo bajan a mitad de camino, y justo aquí en una laguna, y lo empiezan a meter al agua, así le pescan las cabezas, y la metían para dentro del agua. Y le sacas, ¿a dónde está la joya? ¿A dónde está la joya? ¿Qué? ¿Qué joya? ¿A dónde está la joya? ¿A dónde está la joya? Casi no hay ni un guardia, luego está apagadita las luces, metámoslo, y se metieron, quebraron un vidrio, no sonó ni una alarma, y todo oscuro eso, ya empieza a trajerar los muebles, los cubiertos así, nada, le ponen un par, y saben que no hay nada, luego hay un cajón con uva, ya comámoslo la uva, siquiera, para agarrar algo, y se comieron toda la noche, y en la mañana salió en el día, decía, extraño robo al banco de ojo, porque el humor, si hay humor negro, humor blanco, como los dos gallegos, que iban conversando, iban al banco a cambiar un cheque, y justo estaban asaltando al banco, estaba toda la gente con las manos, así en la pared, entonces los gallegos, miró así, ah, vámoslo compadre, aquí están empapelándonos, y en todas partes, hay trabajos extraños, pegas raras, el tipo ese, que salió recién millonario, y buscó pegas, y necesitaba un chofer, y se postuló uno bien pálido, serio, no se reía nada, usted es chofer, si señor, o sea vos vais a manejar la limosina, encantado señor, subió a la limosina así, el tipo echado para atrás, y de repente se le olvidó algo, le tocó la espalda al chofer así, y el chofer pega la chanta y aprieta cachete, y el oso la cola a él, le dijo, le dijo, pero como si yo le tocó la espalda, tanto susto que le pasó, no, le dijo que yo, la semana pasada nomás, dejé de trabajar en la funeraria, como el tipo queda al andén así, abraza a la señora en el andén, dice, ¿cómo estás ahí bien? ¿Llegaste? Y la mujer, y así me recibí desgraciado, ¿y qué querés que te ponga una fombra? Claro, infeliz, mira, mira el máximo que está allá, mira el tipo como se cuelga de ella, mira como la besa, y vos venías, un cara infeliz, ni me dais ni un beso, sí, pero es que ahí se va ella, y así me dais ni un beso, un beso, y así me dais ni un beso, y así me dais ni un beso. Gracias, amigo, señorista, México, D'Ostino, Rodríguez, un aplauso, a todos nosotros. Adelante, usted...